hola qué tal amigos vamos a presentar un tutorial más vamos a presentarles ahora lo que es cómo poder ver en nuestro facebook quién entra a nuestro perfil quién mira nuestro perfil facebook vamos a hacerlo rápido vamos a ingresar recuerden vamos a abrir google chrome ok google chrome tenemos así como tengo aquí vamos a ver con chrome y rápido así sin mucha pendejada les voy a decir se colocan el cursor en un lugar donde no haya nada en un espacio en blanco clic derecho y le dan el código fuente de la página que se enviará otra ventana a esta ventana está cargando esto es para ver quién visita a nuestro perfil quien entra a nuestro perfil de nuestros amigos ok nos aparece si le damos control f nos aparecerá aquí este este recuadro y hoy también colocamos friends list friends list friends list y ya nos aparecerá en amarillo marcados en inglés luego vamos a aparecer aquí y después de donde dicen blogs ustedes van a ver que dice list que es la última y nos empezarán a aparecer todos los contactos aquí estos son todos los contactos que nos han visitado y cómo lo vamos a hacer ok vamos a venir aquí llegaremos marcaremos perdón marcaremos después de las comillas este fue el último este contacto fue el último que nos visitó entonces vamos a marcar después de las comillas y antes del guión ok le podemos dar aquí copiar o le damos control se es lo mismo copiar vamos ya estamos en nuestro perfil y vamos a vamos a vamos a borrar esto y luego le damos control b que es pegar entonces ahí le damos enter y ya vamos a ver quién fue el último que está y así podemos ver todos los perfiles proyectos todos estos son los que nos han visitado y podemos ver quiénes son así es de rápido sencillo todos son unos pasos hazlo con el google chrome más efectivo nosotros navegadores creo que no te funciona entonces intentarlo y te darás cuenta pero que te guste que compartas i